¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con de viernes y es que hay alguien que faltó en el día de ayer. Parece ser que por contrato tendría que haber ido o al menos es lo que dijo José Antonio León y filtró, bueno, más que nada pues eso, que debería haber ido y dejó plantado a de viernes, ¿no? A ver, esto es lo normal. Normalmente los que van a Superviviente después tienen una serie de compromisos a su salida. Compromisos tales como ir al plató recurrentemente, a no ser que tengas una baja médica como es lógico, ir al debate final, ir a las galas y sobre todo ir a un plató, siempre suele ser, ¿no? O el de luz o en este caso lo que sustituye al de luz, que en este caso es el de viernes, que digamos que por antonomasia ahora el nuevo programa del corazón, un poco por excelencia, que paga buenas exclusivas hasta tal punto que, bueno, la que más ha pagado supera los 100.000 euros la noche, ¿vale? Bueno, no sé exactamente qué es lo que habrá hecho con el contrato, pero lo que sí está claro es que le habrá costado un ojo de la cara el faltar. Entiendo que se habrá inventado cualquier historia para no pagar la penalización, en plan, oye, me siento mal, me voy al médico, te dan la baja y listo, ¿no? Por cualquier chorrada. Al final, yo creo que mucha gente hace eso, ya sabéis, ¿no? Como tengas un día que quieras ir a algún sitio, le pide al jefe el día, no te lo da, y al final vas al médico, ¿no? Porque tienes que hacer algo, un día importante para ti por lo que sea, o lo que sea, ¿no? Bueno, desgraciadamente es así, ¿vale? Si queréis, lo tapo, ¿no? Pero la gente hace eso. Bueno, José Antonio León se atreve a aseverar todo esto de Sofía Soskún tras plantar a de viernes. Bueno, José Antonio León no dudó en lanzar un dardazo a Sofía Soskún al defender a Marta Peñate de viernes, y es que este viernes decidió aprovechar la presencia de Marta Peñate para hacer un debate sobre superviviente al estar. Creo que estuvo bastante bien, aunque más bien se convirtió en una que la red contra Sofía Soskún después de que la Navarra decidiera plantar al programa. Hombre, yo entiendo que si hubiera ido, hubiera tenido algún que otro colaborador a su favor, y estoy seguro que lo hubiera tenido, porque hay gente que, bueno, que sí le gusta, que le mola el reality que ha hecho, y ya está, y es totalmente lícito, ¿no? Y es que tanto los exconcursantes del reality que fueron sus enemigos como colaboradores como José Antonio León no dudaron en atacar a la hija de Maite Galdeano. Sofía no está aquí esta noche, nosotros la hemos invitado y no ha querido asistir, aclaraba Beatriz Archidona, al arrancar la entrega desde viernes, este viernes, después de recibir por todo lo harto a la ganadora de superviviente al estar. Y mi opinión en base a esto, ¿por qué no ha ido? Evidentemente, yo creo que no ha ido porque está totalmente reventada. Creo que en el debate final quedó muy mal, quedó muy mal, pues porque ella jugó sus cartas, ya sabéis ellas cómo es, ella juega sus cartas en el sentido de, bueno, yo ahora voy a atacar a Alejandro Nieto, ping, y cuando se da cuenta Alejandro Nieto, oye, con toda la tranquilidad del mundo empieza a darle la vuelta a la tortilla, pam, 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 se acaban riendo de ella, y evidentemente ella misma pues dice, he hecho el ridículo, no voy más, ¿no? Bueno, uno de los que no dudó en aprovechar la ausencia de Sofía Soskún para remeter contra ella fue José Antonio León, el colaborador, no dudó en atacar a la Navarra, al aconsejar a Marta Peñate que disfrute de su victoria y se olvide de todas las polémicas y de la propia Sofía. Todavía no he asimilado la victoria, ha sido una victoria un poco agridulce, decía Marta Peñate, dulce porque ha ganado y agria porque ha habido muchos enfrentamientos de por medio. Y no me han dejado saborearla, ¿no? Y al final es verdad que cuando, bueno, tú consigues algo, pero hay otra parte que te tiene un poco como preocupado porque al final, aunque ya no sea su amiga, a ver, el regustillo a sabor amargo te lo deja ahí, ¿no? Porque es un poco como que te ha llevado una decepción, ¿no? Y al final es verdad que te sientes mal por ello. Bueno, y que Marta ha vuelto, le preguntaba a Santiago, oye, escúchame, a que parezco buena y todo. Cuando respondí a ella, aquí de cerca muy simpática, le reconocí al presentador desde viernes. No, estoy como muy tranquila ahora, añade a Peñate, antes de que José Antonio León, bueno, se dirigiera a ella. Y aquí es donde le dijo lo siguiente. Marta, que nadie te amargue tu premio y mucho menos Sofía porque ayer demostraste un pedazo de educación. Le decía el colaborador de primera y además añadió, Sofía quedó tan sumamente mal. Y retratada, que es lo que yo os decía al principio del vídeo. Es que quedó tan mal, tan mal, tan mal, que yo creo que ella habrá dicho, yo no paso por otros carníos públicos. Pero es que realmente es ella, o sea, no es porque haya perdido. Si perder, perdieron todos los que estaban en el debate. La cuestión es que la vida, cuando metes la pata hay que pedir perdón. Bueno, como decía José Antonio León, Sofía quedó tan sumamente mal, refiriéndose a Sofía. Y retratada, que la que tendría que estar preocupada es ella, no tú. Soltaba al periodista, llevándose una ovación del público, demostrando que todo el plató estaba en contra de Sofía. O sea, salvo Abraham, Bosco y Logan, como ya sabéis, pues bueno, hizo una piña con ellos en distintos momentos del programa. Bueno, aquí tenéis ese momento. Vamos a escucharlo. Muy simpática. No, estoy como muy tranquila ahora, eh. Mira, Marta, que nadie te amargue tu gran premio. Mucho menos Sofía, porque ayer demostraste una pedazo de educación. Y Sofía quedó tan sumamente mal y retratada, que la que tenía que estar preocupada es ella, no tú. Totalmente, ¿no? Y ahora se gana el aplauso del público. Al final, es lo que os digo, yo a Marta Peña te la sigo desde hace muchos años, ya no solo por gran hermano. Ha comentado la Isla de las Tentaciones, todos los realities, ha estado en la Isla de las Tentaciones después, ha estado en varias vacaciones. Es decir, que me la he tenido que tragar mucho y yo he visto una progresión en ella brutal, bestial. ¿Qué sigue siendo pasional? Evidentemente. El que tiene carácter como lo tiene ella, un carácter fuerte, un carácter... Pero eso no quita a que yo le haya visto una progresión. Y antes a lo mejor es verdad que yo decía, ostras, ahí se le ha ido la pinza. Ahí no lleva razón y ahí ha empezado ella la discusión y ahí ha empezado ella... Y soy el primero que lo reconoció porque yo no gano nada diciendo que Marta Peña te es la mejor. Yo no gano nada. De hecho, os dije días antes de que ganara, que todavía estaban los cinco, si no recuerdo mal, y dije, ojito con Marta que le tiene todas las de ganar. Ahí está la meroteca que es muy bonita, ¿no? Que al final nos sorprende. El que menos tú te esperes es el que va a ganar. Y ojito que Marta Peña te está guiando, está tirando del carro, del reality, ¿no? Y al final ha sido así, ¿no? Y he visto, como os decía, una progresión en ella, que una evolución que después, ahora evidentemente, ahora entiendo, con todo lo que está sufriendo, que antes discutiera por chorradas y ahora está en otras cosas. Está ahora como diciendo, estoy de vuelta, ¿no? Yo ya no voy a discutir por chorradas. Si discuto es por algo serio, ¿no? Se ha ganado, se ha ganado. Ahí lo está escuchando, el favor del público, el favor de los colaboradores. Será por algo, ¿no? Hola, tenemos tiempo de hablar de polémicas. Me cayó una bronca, eh, también te digo. Porque a mis padres tampoco, es verdad que hay veces que no demuestro la educación que tengo porque soy tan pasional y tan visceral que se me pira la pinza. Y es verdad que me hubiera gustado ser más educada todavía. Pero todos trabajamos en el medio. Bueno, sabemos perfectamente que ella es así, siempre ha sido así. Pero bueno, sí que es cierto lo que os digo, ¿no? Que ha cambiado mucho, que para mejor, para mí, para mi entender, ¿eh? Y creo que todo lo que ha hecho en este reality en concreto, de verdad, no he visto ninguna cosa que yo haya dicho, oye, aquí es verdad que se le ha ido la pinza. O sea, todo lo contrario, ha intentado regular, ha intentado hacer de menos el tema, ha intentado que no se expandiera más y ha llegado a un punto que ha sido Sofía la que ha ido un poco enfadándose casi hasta con el cámara. O sea, que al final creo que la que tiene un problema realmente es Sofía. Y bueno, ha dejado tirada de viernes, como decía José Antonio León, como decía Beatriz Archidona, que es la presentadora del programa, la copresentadora. Y bueno, yo creo que queda claro, que me imagino que se habrá inventado cualquier excusa. No sabemos exactamente porque no ha detallado. Me imagino que eso, se habrá inventado cualquier excusa en plan, oye, os paso mi baja médica por cualquier cosa, cualquier historia, y lo ha conseguido y listo, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.